Yo voy a disfrutar, voy a canavalear, por si me voy primero Yo no vamos a morir igual, por eso me prometo Vine para reír y ser el más feliz de todo el cementerio Despierto temprano para trabajar, escucho la radio y todo siempre igual De calle, de gente, me siente que va sin rumbo por esa ciudad Queriendo ser todo, queriendo ser más, el sueño del jefe, el luto total El auto de la casa me es grande para mostrar que yo tengo de más Hoy vuelvo a los y te miro la mitad, que te he ganado la felicidad Por eso me bajo del mundo, ¿para qué quiero más? Yo no vamos a morir igual, que todo es pasajero Yo voy a disfrutar, voy a canavalear, por si me voy primero Yo no vamos a morir igual, por eso me prometo Vine para reír y ser el más feliz de todo el cementerio Casado de tantas rutinas sucias, de los compromisos para ti armé las palijas buscando la paz al norte yo vine a parar hoy vuelvo a los y te miro la verdad que tengo en mi lado la felicidad por eso me da todo el mundo para que quede más yo no vamos a morir que no me pasa que no yo voy a disfrutar voy a carnal por si me voy primero yo no vamos a morir igual por eso me prometo vivir para reír y ser el mal reír de todo ese menta yo y si se nos va la vida queriendo tener más se nos va la vida queriendo ser más y no nos damos cuenta que el que menos necesita es el más feliz yo no vamos a morir igual que todo es pasaje pero yo voy a disfrutar voy a carnal a barriar por si me voy primero yo no vamos a morir igual por eso me prometo vivir para reír y ser el más feliz de todo ese menta yo yo no vamos a morir yo no vamos a morir yo no vamos a morir y ser el más feliz y ser el más feliz de todo ese menta yo no vamos a morir